Bien, para concluir de lo de la modificación de las gomas para este envase en concreto. Le voy a mostrar lo siguiente. Este es de los primeros sprayers que teníamos aquí físicamente. Lo vamos a poner, vamos a activarlo dos segundos nada más. Y quiero que veas qué pasó. Si lo giramos. Aquí está esto. Entonces, ¿por qué? Porque está de la forma cónica. Y si hacemos un poquito de presión hacia abajo, puede que se atore aquí. En este caso hay que hacerlo con unas pinzas. Pero el problema no es que se haga una vez. Si no se hace mil o dos mil veces, ya no funciona. Como tal, así la solución se puede ir para que se hagan las primeras pruebas. Pero a lo mejor sí va a ser necesario para este envase en concreto hacer una goma modificada. Y el problema es que no se pueden hacer pocas gomas, sino que tienen que ser muchas. Para que obviamente cuando se embone esto, cuando se embone esto, no... Cuando se embone la goma, no pasa nada. Ahora, también para el envase negro, sí hago mención de esto. La goma puede llegar a dejar así una marca. Pero en la goma, no en el envase. Prácticamente todo queda bien. Entonces, a ver, vamos a hacer el procedimiento, pero sin hacer presión hacia abajo, sino lo mínimo posible. ¿Con la cucho agua? Ahí está, acá hay un marco de peso. Sí, no, sí hay que hacer presión hacia abajo. Vamos a bajar la velocidad. Vamos a hacer otra prueba. A ver, vamos a conectar la máquina a una línea que tenemos con menos presión de aire. Esto lo estamos operando con 6 kilogramos de presión. Y esto está operando con... Son 3 kilogramos. Presionamos, 2 segundos. Lo sacamos, sí vuelve a pasar. Entonces, si está así la goma, así de línea, como tal, sí la enrosca, pero se va a quedar físicamente el botoncito aquí arriba. Entonces, no tiene ningún caso que se pueda utilizar así de línea. Yo creo que en este caso sí hay que hacer gomas. Hasta aquí termina la explicación. Y ya cualquier documentario sí votos of course. Gracias.